Asumió las funciones como nuevo técnico de la corporación Carmen Sport, el barranquillero Julio Miranda. Luego de pasar el año anterior por el fútbol sambranero, el ex técnico de Junior Selecciones Atlántico y de la Selección Colombia llegó a nuestro municipio con la firme intención de enseñarle a nuestros futbolistas y técnicos todo el cúmulo de sapiencia que trae en su recorrer por el mundo. En horas de la mañana se reunió con el grupo de colaboradores y el grupo de jugadores que lo acompañarán en el torneo Postobón Sub-20 que se jugará en nuestro país. En entrevista exclusiva a nuestro medio, dejó entrever las intenciones que tiene. La gente está motivada en invertir en este proceso de formación. Yo pienso que es una inversión muy importante para estos muchachos en la parte social. Vamos a tener un grupo de jugadores que van a competir a nivel nacional. Esto conlleva una educación no solamente deportiva sino personal donde ellos se van a relacionar con diferentes equipos y esto va a ser muy importante para su crecimiento no solamente como personas sino también en la parte deportiva. Nos dijo también que el deportista debe entrar en un proceso de formación a temprana edad, lo que facilitaría aún más su proceso como futbolistas de alto rendimiento. Vamos a formar jugadores, vamos a tratar de sacar lo mejor de la región para llevarlo al fútbol de alto rendimiento pero de un día para otro se necesita trabajar con tranquilidad, hacer un periodo de observación, mirar a los muchachos y sobre esa base uno comenzará a trabajar en las deficiencias que ellos tengan para poder irlo puliendo en sus deficiencias que tengan para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de mandar a un jugador a un equipo de la A o cualquier equipo de la B el muchacho vaya con unos conceptos bien claros y tenga la posibilidad de quedarse. El técnico aprovechó nuestro micrófono para invitar a todos los jóvenes de la región que quieran hacer parte de este proyecto deportivo a que se acerquen a los entrenamientos. Está invitando a los niños de las regiones cercanas acá al Carmen de Bolívar que se acerquen y los que crean que tengan condiciones para estar en este equipo, en este club, que se acerquen nosotros lo vamos a evaluar y vamos a escoger lo mejor para armar un equipo que represente bien a la región. Con la llegada del profesor Julio Miranda al Carmen de Bolívar esperamos que suba el nivel futbolístico de nuestros deportistas. Para Noticias Telemonte de María, con la cámara de Leonardo Vázquez, les informó José Romero Martínez.